Más de 10 años de relación unen a la Universitat Politècnica de València con el profesor Martín Santana, vicerector de la Universitat de Sancti Espíritus José Martín Pérez de Cuba. Visita la UPV para intercambiar experiencias en el ámbito académico y de investigación. Siguiendo la buena relación entre las dos universidades y la colaboración en líneas de trabajo que están haciendo conjuntos los profesores de nuestra universidad con profesores de su universidad, estamos intentando ahora buscar una colaboración también de una empresa que estuvieron visitando el profesor nuestro de la escuela, José García Garrido, y el profesor Martín Santana en Madrid, para intentar cerrar un acuerdo que permita seguir trabajando las dos universidades y la colaboración de esta empresa. Martín Santana inicia la relación con la UPV a través del profesor José García Garrido, responsable del grupo Tecnologías de Control de Aguas y Residuos, TECAR, de la Universitat Politècnica de València. Una colaboración que ha ido ampliándose y evolucionando a través de los años. Hemos estado trabajando también con estudiantes de maestrías y doctorados en los laboratorios del doctor José García Garrido, allí en experiencia con cultivo para descontaminación de suelo. Actualmente la UPV y la Universidad de Santi Espíritus José Martín Pérez trabajan en un proyecto de descontaminación de suelos. Ambas universidades realizan un muestreo y posteriormente comparten resultados, un proyecto en el que colaborará la empresa Catálisis desde Madrid.